¿Cómo andan amigos? Acabo de llegar Hoy vamos a caminar, eh Es un desafío para los medios gorditos Y no estamos acostumbrados a caminar Acá es toda bajada, subida Y bueno, ya dejé la moto Ahí, la última que está allá, el último lugarcito Te cobran estacionamiento 2.000 pesos Ahí está, 2.000 pesos estacionamiento Es el de las motos El de autos está el doble, está a 4.000 pesos Pero bueno, ya estamos acá amigos, hoy tocó un día hermoso La verdad me sacó una espina de venir acá Porque se acuerdan del último video Que hice en Villa General Belgrano Hace dos videos atrás Bueno, la idea era venir acá después Hacerlo en el mismo día Pero bueno, como me tocó un día de lluvia Me tuve que volver a mi casa, no firmé nada Así que acá estamos, dos semanas después Me volví Me hice 260 kilómetros Desde San Marcos Sierra Y como les dije antes, acá me dio un desafío Para los que no estamos acostumbrados a caminar Acabamos el ejercicio Vamos a dejar la moto un poquito Acá todo subida y bajada Lo que sí que ya me estoy volviendo loco Está lleno de lugares para comer por todos lados de acá Y es la una, una y media de la tarde Acá pelantrás Acá está el puente peatonal Ya hay un par de barcitos acá Y acá abajo tenemos Antes de entrar al pueblo Está el río también Este es un pueblo peatonal Acá no se puede ingresar con vehículos Solo a pie Los vehículos quedan afuera Bueno, se puede entrar por allá arriba O por acá abajo Que está el vado este con el río Miren qué lindo Che Qué hermoso día que tocó hoy Está para meterse al río hoy Así como estoy Todo de negro Pantalón largo Esto es lo que tiene este pantalón Que ya tiene sus años Que se puede desmontar acá Acá le saco el cierre Y luego bermuda Así que no sé si no me meto Y allá arriba tenemos los primeros restaurantes también Vamos ahí primero para allá Este es un pueblo fundado por alemanes Allá por fines del año 1800 Casi 1900 Una familia vino acá de vacaciones Una familia alemana Y bueno, compró Creo que 500 hectáreas Bueno, así empezó todo Esto era todo así piedra No se podía andar por ningún lado Y bueno, de a poquito Se transformó en esto Acá llevamos el puente Mirá, este bien, mirá Pone efectivo Que no tengo Crédito, débito, QR Transferencia Viene ahí, amigos Como yo digo siempre Algunos te ponen solo efectivo No Tiene que aceptar todo Efectivo, mercado, pago Todo tiene que aceptar El puente, parrilla Promo chivo para dos Más empanada Más chivo Más guarnición 24 lucas Estos son más o menos 24 dólares Parrilla para dos Empanada Más siete cortes Más guarnición También 24 Empanadita de carne 900 Chivito 14.000 Pollo 5.000 Mirá, te ponen también abajo En inglés Kitchen Abajo Chorizo Morcilla 3.500 Sausage Off-blocks Sausage Después tenemos Mirá, estos Son platos más típicos Mila napolitana Con guarnición 7.500 Suprema también Pollo Con guarnición 7.000 Esto no sé qué es Ya probaron parece Goulash Con spatze 7.500 Ese también lo vi ahí En Villa General Belgrano Y no averigué qué es Por ahí me pide eso Me saco el gusto Espero que no sea nada raro Y acá tenemos una sugerencia Miren, plato alemán No sé qué será Ah, si te dan solo el plato Viste vacío Trucha al roquefort Con guarnición 9.000 Este goulash Con spatze 7.500 Y bueno, la típica Muguesa completa Con guarnición 5.500 Voy a preguntar Qué es el El goulash Con spatze Me voy a sacar la duda Bueno, ya me saqué la duda El goulash Con spatze Viene a ser Son pastas alemanas Típicas alemanas Es tipo gnocchis Con salsa El Digamos, el goulash Viene a ser como gnocchis Una pasta Y el spatze Es una salsa Tipo húngara Y acá al lado Donde fuimos recién El seibo dice No tenemos chefs Ni cocineros Profesionales Cocinamos nosotros Platos caseros Con sabor Y mucho amor Vale la pena Soy Sí, espero Porque mirá Mirá donde queda La tabana allá arriba Me hace llegar allá arriba Y decir ¿Tenés mercado de pavos? No, no tengo Y te tenés que bajar Me voy a enojar un poquito Nada más Mirá, acá lo primero que vi No sé si mi cerebro Es lo primero que lee Porque ya lo necesita Mirá Lo primero que leí allá arriba ¿Qué? Papas con cheddar El plato oficial Del canal de Traianus Papas con cheddar Después matame la pizza Milanesa Acá está en la rillita La era de hielo Paella, rabas, truchas Pasta casera Bueno, pero queda allá arriba Hasta allá arriba No voy a ir Así que se lo dejo a ustedes Para que vayan a descubrir Paella, rabas, truchas Pasta casera Bueno, pero queda allá arriba Hasta allá arriba No voy a ir Así que se lo dejo a ustedes Para que vayan a descubrir Bueno amigos Acá estamos haciendo El ingreso triunfal Por el puente Al pueblito De la cumbrecita Oficialmente Ya estábamos en la cumbrecita Pero ahora estamos pasando El puente Y estamos ya acá Entrando en la zona De los restaurantes Y todos los lugares Para comer rico Acá no se ha de poder Agarrar Porque hay caminos Para todos lados Y te llevan todos A las comidas Como decía el dicho Todos los caminos Conducen a Roma Bueno, acá Todos los caminos Conducen a A Parcita De restaurante Acá estamos Mirá que lindo acá Cuckoo House Debe ser la casa del Cuckoo No es muy difícil Creo yo Hoy le mandé Para qué cosa Es lo que más me suena Mirá acá tenemos Dice Sugerencias Goulash Con espace Otra vez Salchicha Con chucruten Plato alemán Lomo Cuckoo Dará unos precios Cerveza también Vamos a probar Obviamente Después no sé Cómo me voy La pinta 2.900 Pizza 10 lucas Ah, una especial La muzarella 7.900 Plato alemán Salchicha Chucrut Carrahumado Papas rústicas 9.000 Goulash Con espace 9.000 Acá te ponen Pagar en efectivo 10% de descuento Creo que estaba más barato Allá en la otra ¿No? El goulash Con espace ¿Ves qué tenemos acá? Viervar ¿Ves qué dice acá? Papa frita 4.500 Papa con chedda 6.200 Cerveza La pinta 2.900 Me dio una sella Tomar algo ¿Qué? Te fuimos ayer Mirá Acá tengo unos seguidores Ya Me estaba llamando Ay, traiganos, traiganos Ayer te vimos con Paloma ¿Cómo le va? Le comiste todo ¿Viste? Todo le comiste Pobre chica Los Sorrentino de Paloma Sí Riquísima Tienen que ir allá Tienen que ir a conocer ¿Qué se pidieron ustedes? Una hamburguesita ¿Una hamburguesita? Sí ¿Estaba rico? Estaba buena ¿Qué le pareció el precio? Bueno ¿Un precio? Normal, normal Sí ¿Con cervecita o? No, la gaseosa sola ¿No? ¿Con sí? ¿Vos? Porque tenés que manejar, ¿no? Tengo que manejar Siempre nos pasa lo mismo El que maneja Y el que va atrás Chupa como loco Exactamente Pero hoy voy a tomar igual No importa nada Me quedo a dormir en algún lado ¿Qué sé? Bueno, acá dejamos el amigo Porque me conoció Se ganó la calco ahí de Tradianos Sin costo Mentira Puedo pasarme mil Porque si no No la saco No la voy por la mesa No tengo una gaseosa Porque no puedo más De la sed que tengo Miren los llagueritos Qué lindo Estos están 4.500 Mirá las tacitas Qué lindo Barril 9.000 Este un día me voy a comprar uno Siempre los miro Nunca compro nada Y las tacitas Para el café Mirá 2.700 3.200 Hola pichichos Hola pichichos Hola pichichen Un pichichen Hola pichichos Hola pichichen Hola pichichen Qué lindo Que se hagas pichichen Bueno, acá tenemos el bar suizo Mirá, acá tenemos pintas Acá hay una oferta 2x1 en cerveza No está mal, eh Pero tengo más que nada hambre Después tenemos Pacú El Roquefort Con fritas 8.500 Esta la está charro Sé que no hay más Y después mirá Espacé Ah, acá te ponen Mirá Gnocchi Suizo te ponen acá Con salsa mixta 5.900 Allá estaba como 8.000 y pico Ahí viene el Cucú No sé qué cosa Está a buen precio acá Acá tenemos más Mirá Platos típicos Goulash Con espacé Plato suizo Mirá esto Knackwurst Más bien ahumada Con ensalada de papa Y chucrut 8.500 Y la clásica Suprema de pollo 4.900 Y 5.900 Tengo hambre Pero quiero seguir recorriendo todavía Ustedes saben que Antes de comer en algún lugar Primero doy vueltas y vueltas Busco precios No sea cosa que cuente algo A la mitad de precios Y después me quiera matar Y acá al lado del bar suizo Tenemos La casita suiza Otro pichichen Otro pichicho suizo Mirá ¿Vos también sos suizo? ¿Vos también sos suizo? ¿Este alemán? Este alemán es suyo Eh Están ahí nomás Son vecinos Pichichen Permiso Sí, ¿qué tal? Quería un vaso Pichichen ¿Cuánto sale? Ah, vosotros que tenía acá Sí, sí Mirá las tazas Qué lindas Vamos a grabar acá Para mostrarles Viejo suizo Estas así que salen Estas van bien En el de arriba Mira, tengo que ser ¿Eh? Ah, 100 metros Ah, bien Bueno, el Fernet Benay Estas hacen acá en Córdoba ¿Esta es la marca de ustedes? ¿La cerveza? Sí, sí ¿Tu papá la hace? Sí Bueno, tenés marca Honey Red Ale Y esta que sale la cerveza Acá está 2800 Sí, 2800 A ratita Viene ahí ¿Este cómo se llama? Se llama Pomelo ¿Pomelo? Pomelo Mugler ¿Pomelo? No hablo alemán, por eso te digo De otro es mío Pomelen, entonces Bueno, ¿cómo es tu nombre? Hola, soy Débora Mayer Débora ¿Vos me contás que la cerveza las hace tu papá? Sí, la hace mi papá ¿Cómo se llama el viejo? Viejo suizo Viejo suizo ¿Y dónde la hacen acá atrás? Acá atrás tenemos la fábrica, sí, sí Por la calle de abajo ¿Hace mucho tiempo? Sí, hace 7 años, 8 años, más o menos ¿La cerveza? La cerveza, sí ¿Y que están acá, cuánto hace mucho? Uf, hace mucho más Mi abuela fundó el bar suizo en el año 69 ¿Tu abuela fundó el bar suizo? Sí Ah, mirá Es famosa entonces Sí, súper famosa ¿Qué suiza? ¿Alemana, eh? Ella es argentina Estuvo casada con un suizo Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo Kurt Kurt Mayer ¿Cómo el apellido? Kurt Mayer Kurt Mayer El apellido Somos familia Mayer ¿Y tu abuela es argentina, me dijiste? Sí ¿Nació acá? Sí, nació en el sur En Río Neuco ¿Y la familia de ella, tiene alguna...? Ella vive toda en el sur, la familia ¿Toda argentina? Sí, sí, toda argentina Ah, ¿no tiene ascendencia? Español y vasco Ah, como yo, mirá Sí Y bueno, ella fundó el bar suizo en el 69 Después ahora pasó a participar de mi guiatera Y ahora lo maneja mi hermano, Cristian Así que si querés hablar con él También te vas a hablar mucho mejor que yo Ah, bien Ahí tenés todo el cargamento, la cerveza Sí, acá y allá todo Ya estamos preparándonos para la Semana Santa Claro, bueno Este video también es para eso Porque la gente venga a conocer Viste que son como 5 o 6 días Sí, se llena acá Che, me interesa la fábrica de cerveza Esa no se puede ver, ¿no? No están trabajando Y preguntan con mi papá No sé si ahora más tarde, hoy es domingo No hacen hoy El lunes, capaz, mañana Ah, el lunes Bueno Si no, le podés preguntar Sí Ahora si querés le pregunto A ver si te podés llevar una vuelta Bueno, vamos a ver si podemos pasar Vale Gracias a vos, eh Bueno, ahí creo que Tenemos una entrevista para hacer Pero me dijo que entró una hora Vamos a ver si conocemos la fábrica acá Del viejo suizo Mira acá es la nave Que tienen acá mis amigos ¿Esta qué cilindrada es? Esto es mil, Mati ¿Mil? Mil, bicilíndrico Nafta rota en mil ¿Qué andas? ¿Con uranio, plutonio? ¿Qué llevas? No, nafta ¿Eh? ¿Nafta? Bastante Sí, ¿no? Es pesado la parte ¿Cuánto tiene el tanque? De capacidad Debe tener algo 20 y pico litros 23 litros creo que son ¿23 litros? Sí Ah, la banda Sí, y hace poco ¿Sí? ¿Cuánto hace con un tanque? 300 kilómetros ¿300? Ah, chupa lindo, ¿ah? Sí, chupa lindo Lo que pasa es que es pesado Claro Mira lo que es, mira Mirá, tres ruedas tiene Mirá lo que es el caño escape Es como el tanque de mi moto, más o menos ¿Y a cuánto va la ruta, más o menos? No, viajamos a 110 ¿110? Sí ¿200 levanta? No lo puse nunca ¿Nunca, no? Por las dudas que levante vuelo Sí, pero por las dudas Este lo ponés acá en el aerón y levanta vuelo, ¿eh? Mira lo que es Mira lo que es Para hacer la 40 Para hacer la 40 Total después, digita A ver Ahí le... ¿Dónde? ¿En rojo? Eh, no De acá ¿Tiene más botones que un...? No, porque tiene un... No sé cuál se trata Después de diita acá Porque sale el... Uy Uy Mira el tenor A ver, permiso Es una escania eso ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? De nada, Mati Miren, no tiene cadena Tiene correa ¿Y esto cuánto dura más o menos la correa? Te dura... 70.000 kilómetros ¿70.000? Manuel Tiene rueda de auto, ¿no? Sí Disculpa la ignorancia ¿Qué sería eso? No te dije Un tríceps, un candame de spider Bueno amigos Hora de comer Fue como las 3 de la tarde Y no quiero recorrer más Porque después cierran las cocinas El mejor almuerzo Al final vine al primer lugar Donde vinimos En el video Donde está el goulash Con el patze Miren que vista tenemos acá ¿Cómo llamo el lugar acá? Parrilla al puente Parrilla al puente Ahora tenemos la carta Vamos a ver los precios Miren, empanadita 900, vale Es más barato Parrillada para dos 24.000 O sea, 12.000 cada uno Tienen chivito 14.000 Asado de tira 9.000 Vacío 9.000 Pollo 5.000 El chori 3.500 Acá tenemos Una entradita De berenjena Y unos pancitos No sabéis de comer esto Pero bueno Como es gratis Vamos a probar Ya que estamos Un poquito No me gusta La berenjena Pero vamos a probar No me gusta O nunca probé Una de dos A ver Retiro lo dicho Me gusta Está amiguitísimo Ya le voy a poner más Bueno, acá me traje una cerveza artesanal Esta es con miel creo Sí, honey Nunca probé esta creo Así que vamos Va a ser la primera vez Marca Finderman Esta la hacen acá En la cumbrecita Así que vamos a arrancar A ver A ver cómo está esto Qué buena que está Está riquísimo Nunca había probado así con miel Honey Bueno amigos Acá me llegó el goulash Que tanto Quería saber que era Ya me saqué la duda Con lo que es Ahora vamos a probarlo Por primera vez A abajo está la pasta Ahí Acá está la salsita La carne Mirá Esto Hacer esto Miren qué rico Le faltaría Queso rallado Pero bueno Me lo entregaron así Así que así se debe comer Riquísimo Me encantó el goulash Me habían dicho Que eran como gnocchi Pero no son gnocchi Son como Son como espagueti Pero más ancho Son como espagueti Más ancho Sea lo que sea Tan riquísimo Y tampoco tiene salsa Esto es Mirá hacer fideos Con carne En criollo ¿No? No saben lo que me pasó Recién el chico Trajo la cuenta Dije Cobrame Me trae la cuenta Veo Y dice 90 mil pesos Casi me muero Digo No, no Me fijé Todo lo que decía El recibo No, yo no pedí eso Y se equivocaron de mesa Casi me muero O sea 90 mil pesos Y dije Pará Comí un platito Y una cerveza Nada más Casi me Me hace morir Me desperté de golpe Ya que estaba Medio dormido Con la cerveza Me desperté de golpe Acá viene una cuenta verdadera Ahora viene tu cuenta verdadera Ahora sí, ¿no? 11.200 Listo ¿Ya está cobrado? Ya está cobrado Listo Muchas gracias Tenga buena tarde Igualmente Bueno, amigos Ahora sí, miren Ahora sí, ¿eh? Bueno, el goulash Con spazze Que le conté 7.500 Y la cerveza honey Esto En total 11.200 Todo el plato completo Y está bien el precio No es caro Es lo que sale Una comida en todos lados Y comida y cerveza Antesanal Está bastante bien 10.000 Está bien 10.000 11.000 Está bien el precio Así que bueno Vamos a A lo de mi amigo El viejo ¿Cómo era? El viejo suizo, ¿verá? Vamos a ver la fábrica Ahí que nos Los invitó a las 4 de la tarde Ya son las 4 Es Por allá era Acá se ve, miren Allá abajo es Bueno, acá llegamos El viejo suizo A ver si está abierto esto Está cerrado Vamos a golpearla Bueno, miren Acá muy gentilmente Me regalaron El viejo suizo Me regalaron 3 latitas Miren HIPA La roja La red ale Y la stout Así que tenemos Miren Para probar de lo lindo No sé si acá Porque tengo que manejar Pero si no en casa Pero una me va a tomar Seguro A ver cómo está El viejo suizo La red ale Mmm, que rica Riquísima Acá le dejo también El Instagram Si quieren chusmear Cerveza Viejo suizo El Instagram Y el Facebook También Me voy a montar a la fábrica Porque no estaba el señor Pero bueno Por lo menos Nos probamos la cerveza Y Está buenísima Y un día como hoy De calor Está 200% rica Bueno Acá ya cuando empezamos A alejarnos Del Digamos Del centro Donde estaban Todos los barcitos Y todos los locales Para comer Ya aparecen las casas De la gente Donde vive acá Y también Bueno Ahí le damos un descansito A la birra Ahí estuve Averiguando Los precios Y miren Les cuento Ahí está 40.000 Con desayuno Hotel Las Cascadas Ahí está la ubicación El teléfono La página web Todo para comunicarse Esto lo hago por ustedes Porque no es canje Nada No me voy a quedar A dormir acá Es para Pasar información Para ustedes A ver Chocolates del bosque Delicatesen Delicatesen Los mejores que venían ¿Sí? Son los mejores que venían A ver Acá me conta la señora Hola ¿Cómo le va? Los chocolates Más ricos Los helados Más deliciosos Cervezas Alfajores Es todo lo que se te ocurra ¿Ya probaste acá? Ya probé todo ¿Sí? Un poquito de cada cosa Es lo que hay que hacer Es lo que hay que hacer Yo estoy con la etapa La cerveza todavía Bien Ahora ya arranca la merienda Vamos a probar Bueno, adelante Gracias Un pedacito del alfajor Un poco con dulce de leche ¿Coco con dulce de leche? Un poco con dulce de leche Mira que A ver esto ¿De dónde lo visitamos? Un poco Un poco más que comiendo Comiendo aquí Mmm Loquísima ¿Lo hacés vos? Lo hace mi compañera Yo lo que hago Con mis manos Son los del fernet Coco dulce de leche Y café Ah, tenemos el fernet acá Miren Vamos alfajor al fernet Esos son los originarios Porque lo hacemos con brancas No lo hacemos con Con venet y nada de eso Con el blanca Certificado acá por el muchacho ¿Cómo es tu nombre? Matías Matías como yo, mirá ¿Matías también? Tocayo, sí Mira ahí papá Te vas a ver en YouTube mañana ¿Sí? No lo necesitas Te haces famoso Vamos todavía Te vas a tener muchas mujeres Vamos ¿Qué pasa en tu Instagram? Leona Este es nuestro Instagram De la chocolatería Este es la chocolatería, mirá Milado de chocolate del bosque Y el mío es Mati Rope1 Mati Rope1 De perro, Rope Con doble R Corona Mati Rope1 Mati Rope1 Ya saben La chica que le quieren agregar Ya saben Suerte amigo con el Instagram Miren lo que es esto Acá me invitó el muchacho Una bochita de helado Este es Marroco, ¿no? Este es un chocolate Que tiene crema de maní Ah, con crema de maní La base, sí La sembrada con crema de maní Bien ahí ¿Cuánto está este Para la gente que quiera venir? Este es para las personas De una bocha Sí Ahí están los precios Miren Dos mil trescientos Viene bien abundante Tienes razón señora Es riquísimo Saludos Gracias Acá tenemos otro hotel Solares Cumbrecita Vamos a preguntar también Cuánto sale Bueno, tiene buena pinta Miren, les cuento los precios Que van a venir acá Está para una persona Cuarenta y cuatro mil doscientos Y para dos personas Cincuenta y cuatro mil setecientos Después tienen Unas habitaciones Que son más premium Están setenta y cuatro mil doscientos Que esas tienen Frigobar Balcón Y bañera También sale esta de acá Que tiene balconcito Miren que lindo Así que bueno Acá le paso otro hotel más Si el que quiera venir Ahí tiene el contacto El Instagram Miren este que bueno Infratel y Mariluncho Acá tenemos alemán Estano, suizo De todo Tenemos toda Europa acá Bueno, es un barcito Pero lo que me llamó la atención Que les quería contar Es esto Miren Somos Pet Friendly O sea que aceptan mascotas Para comer con ellas Allá abajo Bueno amigos Acá llegamos La famosa ollita Bueno y los que quieran Venir viajando Tienen el servicio Este Este por ejemplo Pájaro Blanco Sale de Cruz del Eje Ahí cerca de San Marcos Si están en San Marcos Se vienen unos días allá Van hasta Cruz del Eje Ahí combinan con Este micro Pájaro Blanco El transporte Y llegan hasta acá Hasta la Cumbrecita También va hasta Villa General 9 grano Así que pueden viajar con este Si no tienen vehículo Bueno amigos Hasta acá el video de hoy Si les gustó Suscríbanse Si quieren Denle me gusta Comenten algo Hacen yo un algoritmo YouTube A que me recomienden más el video Y nada Sigue el canal creciendo Nada Me he descansado un poquito Estoy muy cansado de caminar Y no sé dónde voy a dormir todavía Así que nada Nos veremos En otro episodio En el canal de Traianus O sea En el mío Chau chau Chau